Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Ahí por medio de nosotros de la oficina, el médico, ellos andan en las diferentes comunidades tratando de hacer grupos. Ahorita tienen diferentes lugares, lo que es Curimeo, La Luz, Urequio, Botello, Aguanato, Bellavista, Ranchos de Pejan y están por hacerse algunos otros. Tampoco se dan abasto porque sí hubo mucha aceptación por parte de la gente. Por allí en la comunidad de La Luz, que es donde más han estado trabajando, ellos nos comentan que se están ahorrando hasta un 50% de fertilizantes químicos para sacar adelante sus maíces. Este último año esperamos cerrarlo muy bien, con más apoyos. Ahorita estamos previendo por parte del Departamento de Desarrollo para siembra de avena en temporada de invierno. Por allí ya conseguimos al 50% por parte del Estado. Lo que vamos a vender ahorita va a ser al 50% por parte del Ayuntamiento. Tratar de apoyar porque la ventanilla en el Estado fue mucha la demanda que se cerró el presupuesto que había. Entonces esperamos que ellos, como se vienen tiempos electorales y eso a lo mejor abran ventanillas un poquito más pronto y podamos bajar recursos de los dos lados, al igual que los fertilizantes.